Bueno, veíamos un fragmentito de este documental concierto que pueden ver todavía a través de la plataforma del Espacio Simón y Patiño. Recuerden que es por un espacio de tiempo determinado, así que es súper importante para las personas interesadas que puedan hacerlo. Desde acá también cumplimos parte de esa función de difundir, de darles la información para que puedan ustedes nuevamente ir hasta ese lugar. Bueno, para aquellas personas que conocen el trabajo que realiza la Fundación Compa desde hace muchísimo tiempo, seguramente no es mucha novedad contarles que siguen trabajando pese a la ausencia de Iván Nogales. Sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención que en estas épocas, en este tiempo en el que cuando más necesitamos encontrarnos, precisamente por todas las consecuencias que estamos sufriendo de la pandemia y por lo que ha conllevado también el meternos en casa y en muchos casos para muchas mujeres, lamentablemente, el tener que convivir con su agresor o para muchos jóvenes o para muchas niñas. Es fundamental que también estos espacios artísticos puedan trabajar el ámbito social contando con las herramientas artísticas, en este caso del teatro. Y la Fundación Compa también ha venido realizando talleres en ese sentido, presentando obras, aportando desde esa partecita en la que siempre han trabajado y de la que son realmente muy conocidos y de las que también conocemos resultados interesantes por todos aquellos jóvenes que desde la Ciudad del Alto y desde cualquier otra parte del país han pasado por esta organización. Hoy se encuentra para conversar sobre estos temas. Ana Salazar, a quien quiero dar las gracias y la bienvenida. Buenas tardes, Ana. Gracias por llegarte. Gracias. Te agradezco mucho que estés aquí y que puedas también representar esa fuerza que sin duda alguna caracteriza a la Fundación. Sí, claro. No, yo más bien agradecida porque a pesar de la pandemia y todo lo que ha pasado antes a nosotros, ¿no? Con la historia del Teatro Trono y con la partida del IBAN, ha sido bien duro, ¿no? Pero sí, como tú dices, el tiempo tiene que seguir y nosotros estamos recargándonos de fuerza y para continuar con el trabajo, ¿no? Que siempre hemos tenido. El Teatro Trono ya tiene más de 30 años, entonces no lo podemos dejar así nomás. Además que habemos muchas personas de diferentes generaciones que hemos crecido con este trabajo. Claro, que han pasado, claro. Exactamente. Entonces el compromiso de vida lo tenemos muy marcado. Sin duda. Y además que hasta la propia casa en la que vives es como la casa, el edificio del mismo elenco, de la misma fundación. Exactamente. Y de todas aquellas actividades que trabajan así que yo creo que una forma también de poder limpiar el alma y agarrar fuerzas viene de ahí, ¿no? Del mismo trabajo que vienen realizando. Toda la casa está impregnada de la energía, ¿no? De mucha energía, entonces no hay cómo salir de allá. Y sí, como tú dices, yo vivo en el mismo espacio y es una mezcla medio loca, ¿no? Del trabajo y la vida privada, pero es una opción que hemos tenido con Iván y que yo he tenido con Iván, ¿no? Y todo un reto porque, mira, que siempre buscamos la forma de establecer distanciamiento entre el espacio de trabajo y el espacio de la casa. Llegamos a la casa y decimos, ya aquí me relajo. Pero, ¿qué pasa cuando están los dos? Que con la pandemia muchas personas han migrado a esa estructura de trabajo porque están, el trabajo desde casa, ¿no? Pero en el caso de usted era muy diferente porque ya venía antes de la pandemia. Exactamente. No era una elección por un tema de pandemia. ¿Qué han estado haciendo en estos últimos tiempos? Bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia hemos parado algunos de los talleres. Han estado funcionando recién este año algunos de ellos más internos, ¿no? Porque nosotros necesitábamos encontrarnos, necesitábamos mirarnos, necesitábamos estar juntas, juntas, ¿no? Entonces hemos decidido abrir el espacio para que nosotros sigamos ahí viéndonos y sigamos hablando sobre los sueños que tenemos, ¿no? Para ver cómo los vamos a generar, cómo los vamos a ir viendo de aquí al futuro, ¿no? Porque hemos tenido como una pausa muy grande desde el 2019. Ha sido como un retroceso que hemos tenido, pero para ir hacia adelante con mucha más fuerza. Y uno de los proyectos muy lindos que hemos logrado obtener es un trabajo que es con violencias. Como tú decías, bueno, la violencia siempre ha estado presente, ¿no? Pero con la cuarentena se ha aumentado estrepitosamente, horrorosamente, ¿no? Entonces hemos decidido hacer este proyecto, pero más que todo para charlar sobre qué es lo que está pasando dentro de nuestros propios elencos artísticos, entre comillas. Porque la palabra artista para nosotros también ha sido bien cuestionada desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces siempre nos hemos preguntado, ¿realmente queremos ser artistas? ¿Somos artistas o somos creadores? Entonces estamos en esa discusión. Pero bueno, entonces nosotros hemos querido ver si en nuestro propio elenco están habiendo todavía actitudes machistas. Somos un grupo, como te digo, 30 años, súper alternativo. Pero incluso así ha habido, hay, existe machismo por parte de los chicos y por parte de las chicas también. Claro, por esa naturalización de la violencia, pero también de las mismas actitudes machistas que ya la tenemos como que... Que son temas que las hemos ido hablando y las hablamos todo el tiempo. Pero una cosa es hablar y otra cosa es practicarla en tu diario vivir y que tomes conciencia de esto. Entonces hemos decidido con este proyecto hacer eso, ¿no? Darnos cuenta y concientizar nuestras actitudes machistas cotidianas, ¿no? Entonces este proyecto nos ha dado la oportunidad de hablar sobre todo con las mujeres de nuestro grupo, ¿no? Porque dentro del Teatro Trono hay muchos elencos, ¿no? Entonces hemos decidido unir a todas las mujeres de los diferentes elencos para que participen de esto. Pero no solo a ellas, también a los chicos, que es importante que también estén ahí sintiendo y escuchando lo que dicen las chicas y para que ellos también expresen y se den cuenta de si es que están teniendo o han tenido actitudes machistas que reflexionen sobre esto, ¿no? Entonces, de eso trata en general este proyecto, ¿no? Hemos tenido una primera fase desde el año pasado, desde el 2020, que hemos hablado sobre qué es violencia para nosotros como Teatro Trono, qué es machismo, qué es ser mujer, qué es el feminismo. Porque muchas de las integrantes del grupo también tienen un grupo feminista súper lindo que se llama Las Bellas Libres, ¿no? Entonces ellas son súper empoderadas y todo, ¿no? Entonces, pero nos hemos vuelto a cuestionar qué queremos hacer nosotras como mujeres dentro de este grupo de Teatro Trono, ¿no? Entonces, han salido cosas maravillosas, han salido historias de las mismas chicas que lo tenían todavía escondidas, ¿no? Como te digo, somos varias generaciones, pero las generaciones que son las más jóvenes todavía tienen esta cosa de la violencia que viven o que han vivido en sus hogares bien metidas, bien metidas dentro, dentro de sus cuerpos. Entonces, con el proyecto lo que estamos tratando de hacer es eso, sacarlo, limpiarlo. Y los chicos también, porque ellos de alguna manera también, ellos mismos dicen, también somos víctimas del patriarcado, del sistema capitalista tan duro en el que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? ¿Queremos salir de esto? Entonces, son varias cuestionantes y varias cosas que hemos hablado, ¿no? En esta primera fase hemos tenido charlas de nuestras amigas de la Rosario Akin, hemos tenido a la Elizabeth Peredo, hemos hablado con el David. Entonces, ha habido gente que nos ha ido apoyando y también charlando, ¿no? Sobre sus perspectivas de lo que es feminismo, la violencia de género. Entonces, se ha hecho un espacio muy lindo de apertura profunda. ¿Y cuánto crees que de esto pueda apoyar al trabajo artístico o de creación artística que realizan ustedes como teatro? Mucho, mucho, porque ya incluso las actitudes de los chicos van a cambiar al momento de armar una obra de teatro colectiva. Porque se ha reconocido que cuando armábamos, por ejemplo, una obra de teatro colectiva, mucho destacaban los varones, ¿no? Y las mujeres siempre eran como más calladitas, ¿no? Pero ahora que hemos hablado que la mujer también tiene toda la capacidad de hablar y de tener propuestas muy lindas, entonces, el armado de las obras y sobre todo de esta obra, porque vamos a hacer una obra de teatro, estamos en esa fase ahora. Con el resultado de estos encuentros. Exactamente, ¿no? Y entonces, el resultado es que las chicas también están como con más libertad de decir lo que piensan, lo que sienten y de proponer en escena lo que están queriendo decir a los demás, a los y las demás. Es un trabajo que parte de, primero, cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionarse a ustedes mismos como integrantes y luego abocar ello en el ámbito teatral. Yo creo que es un trabajo, una labor que no siempre se realiza, casi siempre el artista o el creador está constantemente creando para otros y en muy pocos casos se sienta como que en ese proceso de introspección a pensar qué estoy haciendo, de dónde estoy partiendo, qué es lo que estoy promoviendo a través de mi trabajo. Exacto. Y es una tarea muy noble, Ana, la verdad es que me alegra muchísimo que sean un ejemplo para otros elencos que puedan también sentarse un momentito y ponerse a pensar sobre estas problemáticas que nos cubre a todos y de la que nadie puede escapar, porque no escapamos al sistema, independientemente que decidamos no ser patriarcales, el sistema es patriarcal, salimos de la puerta de la casa afuera y ya estamos en un sistema. Entonces, ¿cómo te desenvuelves en eso? ¿Cuándo va a ser la presentación, Ana? Ahora estamos en la segunda fase que es la producción, estamos haciendo una producción colectiva porque eso también es algo que siempre hacemos como trono y la tercera fase va a ser a partir de mayo, vamos a empezar. Ojalá que se pueda hacer ya las presentaciones de esta obra. Hacer ya, perfecto. Sí, pero ya hoy, este es el último mes en que estamos ya haciendo ensayos generales, entonces va a estar muy linda, muy interesante la obra, ¿no? Pues estaremos acá atentos para replicar la fecha y para invitar al público a que pueda llegarse para ver el resultado final. Claro que sí. Después de tanto análisis. Claro que sí. Muchas gracias, Ana, te agradezco. A ustedes por la invitación. A ti y al equipo que nos ha contactado, muchísimas gracias, siempre estaremos aquí con las puertas abiertas. Y qué admiración, qué fuerza, qué lindo que puedas también seguir con ese espíritu, con ese ángel de la guarda que sin duda alguna no te va a abandonar nunca. No, nunca. La verdad, mucha fuerza y muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, para las personas interesadas en conocer parte del trabajo que realiza Teatro Torno, recuerde que puede directamente dirigirse hasta la Ciudad del Alto. También tienen sus redes sociales muy activadas para que puedan conocer de cerca el resultado de este proyecto. Ahora quiero pasar a otro tema y quiero comentarles rápidamente a través de las imágenes lo que sucedió esta mañana en el ministerio.